¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos nuevamente aquí por entregar un apoyo más a la familia de María, María Mauricia. Es una abuelita ya de la tercera edad que ella ya no se levanta, todo el tiempo la pasa sentadita. Pero pues su familia es artesana, se elabora, más que nada ellos elaboran lo que son los morrales del zapupe. Y es por eso que estamos aquí en esta casita, como ven, una casita de palma. Pero pues aquí estamos haciendo el bien para seguir apoyando a nuestra gente, a la gente que más necesita de aquí de comunidad. Así que nosotros vamos a pasar ahorita y les vamos a enseñar este caso de nuestra tía Mauricia. Así que nosotros ya comenzamos. Amigos, aquí ya estamos con la familia de María. Como ven, aquí tenemos a sus hijos. Es su hijo, es su mamá, ¿eh? Sí, es mamá. ¿Cuántos años tiene su mamá? 86. 86 años. ¿Cuántos años tiene, tía? Sí. ¿86? ¿Cómo se siente? Está bien. Amigos, ella habla, pero muy despacio. Pero pues aquí estamos haciendo la labor de entregarles esta despensita a la familia. Tío, aquí le vamos a entregar una despensita a ustedes. Ya que ustedes se encargan de su mamá, ¿verdad? Ajá. Ustedes le dan de comer. Sí. Aquí está su hermana. Y pues como ven, hasta allá está el fondo también. Está la otra hermana de la hija de María, que ella también está haciendo los morrales. Sí. Con eso salen adelante. Sí. Con el apoyo. Ajá. Porque de ahí sale el dinero, va el tumín. Como ven, allá ella está trabajando. Ella dice que también no escucha. No escucha bien, también no ve bien. No ve bien, batalla. Sí. Batalla para ver, pero pues ella ya tiene la noción de cómo se elaboran lo que son los morrales. Y pues allá está. Ahorita la vamos a ir a ver también cómo es que realiza esos morrales. Yo aquí le voy a entregar esta despensita a su hermana. Ajá. Es la que realiza, creo que la comida aquí para ustedes. ¿Cómo se llama, madre? Celerina. Celerina Antonio. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Está bien? Está bien. Bien. ¿Se siente bien? Aquí le traigo la despensa para ustedes. Es todo para ustedes y agarrenlo bien. Es para que hagan la comida. ¿Sí? Amigos, aquí le estoy haciendo entrega de esta pequeña despensita. Sé que es poquito, pero pues nosotros también aquí estamos, como les diré, haciendo la lucha para traerles, como les diré, un pequeño apoyo para ellos. Pues aquí en comunidad es bastante, porque pues sí se batalla con el dinero, no hay trabajo, ahorita está muy escaso, pero pues aquí estamos. Es para ustedes, es para ustedes, tía, para su hermano, para su mamá, para que tantito les alcanza ahorita en la semana, ¿sí? Es para ustedes, es para ustedes, ya le entregué la despensa, tío, para que ustedes también ya, este tantito ahí les sea de utilidad para la semana. ¿Usted cómo se llama, don? Fernando Antonio Reyes. ¿Cómo? Fernando Antonio Reyes. Fernando Antonio Reyes. ¿Cuántos años tiene? Este, 64 años. ¿64 años? Este día, este día, este día, 29 de mayo, cumple 63 años. Ah, hoy está cumpliendo años. Sí, 63, cumple años, ya cumplió, ahora 64, 29 de mayo. Hoy es 29 de mayo, ¿ah? Sí, 64 años. Amigos, hoy estamos en la casita de mi amigo, y pues, la verdad, él está cumpliendo años el día de hoy, muchísimas felicidades, don. Este, no sabíamos si no le hubiéramos traído algo para que usted festeje. Sí, 29 de mayo. 29 de mayo. Inicia 64 años. ¿64 años? Sí. ¿Ustedes son hermanos? Son hermanos, este. Todos se dedican al morral. Todos morrales. Para sacar, salir adelante. Sí. Así es, hoy estamos visitando a su mamá, le tenemos una despensa. Sí. Para la semana, porque sí está caro la leche, el arroz. Sí. Gracias por él, me están dando la apoyo. Sí, nosotros venimos de parte de un canal. Ajá. Donde nos dedicamos a ayudar a la gente. Sí. Así como su mamá. Ajá. A varias familias que sí lo necesitan, porque aquí en comunidad sí se batalla mucho, ¿verdad? Sí. No hay trabajo. No hay. Y usted, ¿cuántos años lleva, este, realizando lo que es el morral? Pues, este, hasta el, casi al 75. ¿75 años? Inicié a tejer morales. Antes trabaja con la milpa, cosecha en maíz, frijoles. ¿A la cosecha? Sí. Sí. Pues, ahora hace morales. Pero, pues, ahorita hay mucha sequía, ¿verdad? Ya no voy a la cosecha, ahora. Ahorita está muy seco todo, ya no se puede sembrar nada. Ajá. Nada, no sembramos nada. Pero, ahora, antes sí cosechan maíz, frijol, mucho. Y ahorita está jodido. Sí, está muy jodido ahora. El suelo está muy seco. Ajá. Así es, amigos, aquí estamos con la familia. Sí. Platicando un ratito, ya que le entregamos su despencita aquí a su hermana, ¿ah? Sí. Es la que cuida de su mamá, todos ustedes. Sí. Ajá. A mí me dio muchísimo gusto y, pues, también me siento muy triste al verlos aquí. Todos están trabajando. Todos están trabajando. Y, pues, su mamá, pues, acostadita, ¿ah? Porque, pues, también ya no puede caminar. Cuidando, porque está enferma. Está enfermita. ¿Y ustedes qué necesitan, tío? ¿Eh? ¿Qué necesitan ustedes? Pues, están curando con las hierbas. ¿Pura hierba? Pura hierba de plantas medicinales. ¿Puras plantas medicinales? Sí. Pero, pues, no necesitan, ¿cómo les diré? ¿Algún recurso económico para su mamá? ¿Vitamina? 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 Eso es lo que están tomando. Pues, está un poco bien. Como veía, está enferma. Está enfermita, sí. Está enferma con las torceduras de los pies, de las manos. Tienen torceduras de las manos. Sí, sí. Me comentó su hermano. Y se cayó ahí. Cuando estaba enferma mucho. Se cayó y se quebró el hueso aquí. Por eso se ven así. Se salió el hueso aquí. Se cayó ella. Sí. Curó con las plantas medicinales. Con plantas medicinales. Salió mucho el hueso aquí. Por eso se ven ahí. Así es, amigos. Aquí. Ahorita estamos con la tía. Como ven, como nos comenta su hijo, ella sufrió lo que es una caída. Y pues, ya se quedó así, ¿verdad? ¿Ya? Ya se quedó así del bracito. Sí, ya. Lo más que está enferma con la torcedura y por eso se ve la mano. Como ven aquí su manita de la tía. Está un poquito, ¿cómo les diré? En la otra mano ya no. Aquí se falció. No, es uno, la izquierda. Se falció. Sí, se quebró el hueso. Ah, se quebró. Se quebró y se salió el hueso. Eso. Y ven aquí, se le salió el hueso. Ahí se le salió lo que es. Sí, ahí cayó ahí. Así es, amigos. Esta familia sí que realmente necesita de todos nosotros. Si alguien dice, yo quiero apoyar a la familia, aquí vamos a estar dejando el número para contactarnos. Para que nos manden un mensajito y nosotros venir aquí a entregar lo que es la ayuda. Ya que ellos no cuentan con lo que es un teléfono, ¿verdad? No tienen teléfono. ¿Eh? No tienen teléfono. No, no tengo teléfono. Para seguir viniendo nosotros, apoyarlos. Sí. Así es, amigos. Esta familia no los vamos a dejar solos. Vamos a estar aquí siempre presentes. Y pues también ahí tenemos a su hermana, ¿eh? Que ella está trabajando. Trabajando, pues también está mal con su ojo. No se ve bien. No ve bien. No se ve bien. Así, así de se nació, así. Así nació, no ve bien. Sí, no se ve bien. Pero pues ella ya está trabajando, como les diré, ya tiene la práctica. Sí, está bien. Nos ve un poquito. Vamos a verla aquí tantito. Como ven, amigos, no sé si se puede acercar tantito la cámara. Ella está trabajando ahí con lo que es el zapupe. Sí, pero ella habla puro huasteco. Puro huasteco, no entienden, castellano, no entienden, no fue a la escuela. ¿Cómo está, madre? ¿Cómo está? Bien. Bien. Está laburando lo que es el morral. Como ven, amigos, nos comenta su hermano que ella no puede ver, ¿vea? No ve. No ve bien. Sí, pero poquito. Poquito, pero ella ya tiene la práctica. Sí, sí. Este es el proceso para elaborar lo que es el morral. Todos sus hermanos trabajan para obtener lo que es un pesito en la bolsa y con eso comprar lo que es la masa. Sí, sí. Aquí tenemos lo que es el zapupe. Tía, ¿cómo se llama? ¿Canta, vi? Teresa. Teresa, estamos con la tía Teresa. ¿Cuántos años tiene? Tiene 61 años. 61 años. Y aquí sigue elaborando lo que es el morral. Sí. ¿Cómo le están pagando cada morralito? Bueno, 50. Está muy barato y se batalla mucho, ¿eh? Por la docena, a ver, se vende 60, 65, 660, 650. La docena. La docena. Sale casi 50, 60 pesos, uno, ¿eh? Sí. Tía, le trajimos un apoyo para ustedes. Una despensa. Lo que es frijol, aceite, galletas para ustedes. ¿Sí? Vamos a seguir viniendo. Así es, amigos. Aquí estamos visitando a la familia. Y, pues, a todos ustedes los invito a que se suscriban a nuestro canal. Que le den like, que lo compartan. Aquí haciendo otra buena labor. Gracias, tía. Aquí como ven, ella está. Si pueden ver, ella ya está aquí. Ya los tiene amarraditos, ¿eh? Sí. A ver cómo los va a meter aquí, madre. Sí. Ya los tiene nudos. Aquí los va amarrando. Cajina. 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 Ahí lo va a amarrar ahorita. Es puro zapupe. Ya tiene la práctica. Esa es zapupe largo, ¿eh? Porque hay unos chicos. Sí, es. Tapadera. Tapadera. Sí. Pues, como nos dicen, ella no puede ver. Pero, pues, aquí está haciendo la lucha. Sí, sí. Amigos, aquí estamos en la casita de Doña María. Como ven, aquí tenemos lo que es su metate. El nixtamal. Aquí es donde ellos lo muelen, ¿verdad, tío? Sí, sí. Ahí es donde muelen. Sí. Para sacar lo que es la masa. Sí. Y aquí es donde es su cocina, aquí, ¿verdad? Sí, es la cocina. Y aquí también duerme su mamá. Sí. Como vemos, amigos, ahí ellos tienen lo que es su comalito aquí en el suelo. Ajá. Ahí hacen las tortillas. Sí, ahí. Aquí viven ellos. Aquí en esta, ¿cómo les diré? En esta casita cocina, porque, pues, aquí se queda su mamá. Sí. Aquí con su hija, aquí ella es la que la está cuidando. Sí. Y esta casita de palma, ¿cuántos años tiene? Sí dura. Sí, dura mucho. ¿Cuántos años dura la palma? Sí, como este se ve bien hecho, dura como 20 años. ¿20 años la palmita? Sí, 10, 20. Como vemos, amigos, aquí tenemos la casita de palmita y, pues, se ve todo negro, pues, porque el humo, ¿verdad? Sí. O sea, ellos sí realmente necesitan de un apoyo. Ajá. Pero, pues, aquí vamos a estar nosotros, vamos a seguir viniendo, tío. Sí. Para apoyarlos. Ajá. ¿Qué es lo que necesitan ustedes? Bueno, pues, algo lo que faltan acá adentro. ¿Para la cocina? Sí, para la cocina, para la casa también. ¿Les falta el maíz? Sí. ¿Qué necesitan para nosotros seguir viniendo y traerles el apoyo? Pues, algo lo que usted piensa que es bueno. ¿Es bueno? Sí. ¿Otra despensita o necesitan algún dinerito? También se puede, si usted se puede. ¿Qué le dice usted a la gente que nos está viendo? Pues, yo creo que es bien. Sí, aquí estamos nosotros para apoyarlos. Ajá. Aquí estamos con el otro tío. Sí. ¿Cómo se siente usted, don, al vernos llegar aquí con la despensa? ¿Cómo? ¿Cómo se siente? Pues, bien. ¿Al vernos con el apoyo? Pues, bien, pues, gracias por darme ese apoyo que me da a mi mamá. Sí, le dimos a su madre. Vamos a seguir viniendo. Sí. Ajá. Ahí es su camita. Sí, ahí es eso. Allá es donde duerme su mamá. Sí. Bueno, aquí, como vemos, aquí es la camita de su madre. Aquí es donde ella se duerme. Sí. La tía María. Sí. ¿Y aquí con quién se queda ella, don? Con Celarina. ¿Con ella? ¿Aquí se queda a dormir? Sí, se queda a dormir aquí. ¿Aquí en esta casita? Sí. Yo me quedo allá en la casa que está. ¿En la otra casa? Sí. Son tres casas. Pero puros de palmita, ¿eh? Sí, de palma. ¿Y por qué no se quedan con ustedes en la otra casa? Porque no acaban aquí. Ajá. Ajá. Quedan a cuidar en la noche. Ellos se quedan a cuidar en la noche. Sí. Y pues igual también se sufre del frío, ¿eh? Sí. Bueno, don, muchísimas gracias. Nosotros ya nos vamos. Ah, bueno, gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir viniendo. Ajá. Para apoyarlos. Ajá. Échenle ganas haciendo morrales. Y si alguien dice que necesita algunos morrales, aquí estamos para servirles. Aquí estamos con los artesanos. Sí. Ustedes lo elaboran, ¿verdad? Sí, nosotros hacemos. Morralitos. Sí, morrales. Tapadera. Así es, amigos. Bueno, yo ya me despido. Nos vemos en el próximo video. Y aquí estamos para apoyar a la gente. Gracias. Sí. Muchas gracias por venir. No, hombre, las gracias para ustedes, tío. Por recibirnos aquí en su casita. Bueno. Gracias.